¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Andrea y quisiera desearles una Feliz Navidad super mega atrasada porque fue hace muchos días entonces les deseo una Feliz Navidad espero que les hayan pasado muy bonito con su familia sé que aquí en Venezuela las familias han estado un poquito complicadas este año porque no todo el mundo pudo comer a yaca y bueno, vamos a mostrarles las cosas que me trajeron para Navidad y bueno, en realidad son muchas cosas así que vamos a empezar con el video lo primero que me regalaron me regalaron mis tíos primero tengo un collar que me regalaron mi tía que no lo consigo en ningún lado pero es que sí súper bonito porque es un choker no lo consigo en ningún lado pero si lo consigo se los muestro y mis tíos también me regalaron un splash y un body cream de Bath & Body Works de Japanese Cherry Bloss flor de saco y bueno, huele divino pues encantado muy rico y también me regalaron un desodorante ok, no tenía desodorante bueno, sí tenía pero me quedaba muy poquito entonces me regalaron un desodorante que aquí en Venezuela es muy difícil de conseguir entonces como que ¡gracias! gracias me regalaron este set de lápices que son súper lindos y ya se los muestro este dice get it done este dice hey este dice take note este tiene lunares grandes este tiene lunares más chiquitos un poco de rayita a mí y bueno son cosas de tiendas asiáticas y todas esas cosas la primera tienda es Shein y me compré este suéter así tiene estas rayas por los lados es muy bonito muy body style y esas cosas entonces es así color verde militar y es muy muy lo siguiente de Shein es bueno es este vestido que es como una blusita cuadro pero en realidad es un vestido y es súper bonito me lo espero poner para fin de año la verdad es que me quedaba un poquito grande un pelín grandecito pero se puede poner más pequeño y es muy bonito la calidad de la tela es súper chévere es suavecita y me encanta y bueno este también es de Shein este suétercito este hoodie que en realidad es de mi hermano porque se lo compré para regalárselo por la navidad y bueno en realidad fue para su cumpleaños y bueno es así tiene estas rayas a los lados y es súper gruesito y súper chévere y me encanta mucho mucho si no lo usas lo uso yo la siguiente también es otra de las páginas tipo Shein es Runway y me regalaron esta camisa que por dios miren Crybaby me encanta me encanta me encanta y es demasiado linda me encanta tiene esta es blanca tiene las mangas estas puntas negras y el cuello negro también y tiene este estampado que dice Crybaby y me encanta la siguiente de Runway es este vestido que la gente lo usa mucho es como un vestido ya va a dejar que lo usan mucho si las Kardashians y esas cosas que son esos vestidos pegaditos pero que son como deportivos así este me gusta mucho me queda un poco corto de hecho me queda muy corto se me ve todo aquí así que lo tengo que usar con un short abajo gris para que no se vea tan el contraste y eso y espero es muy bonito me gusta mucho porque se hace pega así el cuerpo como que estos leggings que se los he visto a muchas celebridades como Kendall Jenner y son negros pero aquí en la punta tienen como una malla o sea son transparentosos muy muy bonitos me encantan y son de muy buen material de hecho el legging no me lo quiero ni quitar me encanta usarlos porque casi ni se sienten entonces son súper cómodos y me encantan la siguiente es la página New Dress Link yo siempre quise una de estas fotos altas porque todo el mundo las usa ok ya tengo la vez todo el mundo las usa se las ven súper bonitas entonces yo dije yo necesito una de estas entonces quiero estas y aquí están son estas son de muy buen material de hecho son de excelente material me quedan un pelín granditas que necesitas un pelín pero no es mucho y pero son así son por dentro son súper cómodas y súper suavecitas y el material es muy bueno la verdad es que no esperaba mucho porque son esas páginas chinas que uno no puede confiar pero confié mucho en esta y bellas bellas para este pedí un montón de regalos para mi familia pedí un monedero para mi abuelita que es de un gatito pedí una ropa interior para mi papi y unos lentes para mi mami pedí dos pulseras una para mi tía y una para mi hermana también y le pedí esta gorra a mi hermano esta gorra de mi pikachu que de hecho no se la quita el muchacho pedí también o sea esto es lo mejor que he pedido en la vida es un collar de snitch ¿entienden? un collar de snitch y se abre y es un reloj mirenlo 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 es así y cuando apretas el botón se abre y es un relojito este labial mate es marca romantic bear este labial es color riot y es color se llama riot y es así de hecho es el que estoy usando es muy bonito y huele es súper delicioso huele como a vainilla con chocolate demasiado bien también pedí esta gorra necesitaba una de estas gorras así completamente sin color y bueno pedí esta también pedí este bikini que lo he bueno hace poco subí una foto a instagram con él es muy bonito y se padeó advisory explicit lyrics esta camisa de esas que están muy de moda y es de esas que se abren así en el medio o sea no están son largas pero son vestidos pero en realidad es una franela porque se abren aquí y bueno es muy bonita me encanta también tengo unas fotos en instagram con ellas si quieren verla también pedí una de estas franelitas que son súper lindas porque las uso para llevarla a la universidad y es así a rayas y es muy muy bonito el material es muy bueno y me queda muy bien porque salía también pedí un relojito además del reloj de la snitch también pedí este reloj que tiene el mapamundi y es muy bonito así es de cuerito sintético negro y es muy bonito me gusta también pedí estas lentes son negros y son muy bonitos también son del estilo que a mí me quedan bien porque a mí me quedan bien más o menos del estilo y los pedí porque bueno necesitaba unos negros no tenía negros y ahí está este rimel de gato se llama max volume mascara de machil es de hecho que lindo es vean la tapa que bonito es un gato entonces es así y no huele a nada pero es muy bueno ya me lo he puesto y sí no es que sea así ay las pestañotas pero sí te dejan las pestañas bien también pedí dos barras de contour una de contorno y una de highlighter y pedí el highlighter en silver se llama y es así es muy bonito también de hecho estoy sonora que brown color brown es así también tengo este labial que es los he visto en todos lados lo que pasa es que los que he visto tienen una flor dentro pero son así de hecho parece un caramelo me encantan pero es de estos que tú te los pones y cambian de color bello me encantan porque cambia color a color medio rojito así color cereza muy 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 bonito finalmente para la tienda new chic les voy a mostrar estas cosas primero vamos a empezar con lo que más me gustó los zapatos pedí estos botines son así la suela de hecho es excelente es demasiado potencia en la vida y son así negritos y son de esos que se tiran acá de hecho no me gusta mucho esto de que se deforme aquí pero no es muy bonito son el cuero el material es súper bueno espero que me duren mucho porque se ve muy 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 bueno de hecho combina bastante bien con este outfit que dicen ustedes a mí me encanta también pedí estos sneakers dos zapatos deportivos que de hecho ya me los ensuciaron porque la gente le gusta pisar los zapatos nuevos y blancos además entonces ya vinieron y me los pisaron ahora no los saco estos tienen un taco bastante alto de hecho son de este color verdecito también había color azul y color negro pero decidí pedirlos en verdecito porque no sé si sean más bonitos no me gustó tanto en azul entonces los pedí en azul que de hecho son es un corazón y son tres tres collares los otros dos se los regalé a mis amigas méxico y cindy y la del medio soy yo y dice best bitches demasiado bien demasiado bien también pedí este gel de aloe vera que es seis veces concentrado de gel de aloe vera se supone que es para la cara y de hecho es muy bueno me dejó la piel suavecita cuando me lo puse tú nada más agarras un poquitito o sea ya aquí con eso me alcanza para toda la cara y es súper suavecito este lip tint que he visto mucho que usan las estrellas coreanas y eso son estos tintes labiales que son súper bonitos que te duran esto dura toda la vida prácticamente un set de sombras porque nunca se puede tener suficiente maquillaje son así de hecho estoy usando unas ahorita son muy bonitas son colores todos los colores son tierra prácticamente porque a mí me encantan los colores tierra sí es este tratamiento para puntos negros que de hecho a mí no me sirve le sirvimos a mi hermano a mi hermano cuando le hice así chas le salió un montón de puntos negros fue asqueroso pero a la vez son tres pasos y es así trae el paso uno es para como para brotar los puntos negros para que salgan es como un tónico mentolado huele como mentol el paso dos es la como la máscara que te pones para que te es así negrito como una gelatinita para que te pongas en la nariz y luego te lo arranques así el paso dos y el paso tres es como para reducir el tamaño de tus poros entonces eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado todas las cosas que me regalaron ya vamos a empezar un nuevo año y les voy a traer muchísimos nuevos videos y muchas cosas nuevas y todo eso ya espero empezar a grabar estos días no he podido de hecho lamento no haberles subido videos tan seguido este diciembre porque he estado un poquito ocupada con mi familia y todo eso entonces no he tenido tiempo para grabar ha sido bastante complicado de hecho hoy me levanté a las 6 de la mañana para poderles grabar este video porque tengo que grabarles un video chau no puede ser no puede ser les quiero decir un feliz año nuevo espero que este año nuevo les traiga buenas cosas yo solo quiero para este año nuevo que salga maduro de aquí eso es todo lo que yo deseo y también subir mis suscriptores porque de eso quisiera llegar a los 100.000 este nuevo año y así que vamos a trabajar muy duro para llegar a los 100.000 fighting fighting todos los links de toda la ropa de todas las cosas que tengo aquí menos las cosas que me regalan mis tíos esto no estarán en la descripción de este video todos los links para que ustedes puedan checarlos si quieren comprar algunas de estas cosas así como yo que son que se las recomiendo porque son muy 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 chéveres eso es todo por el video de esta semana nos vemos muy pronto con un nuevo video en el próximo año nuevo chao bye adiós sayonara los quiero mucho